¡Hola! ¿Qué tal hermosas? Mi nombre es Elizabeth, bienvenidas a este canal y ahora les traigo este video que me han estado pidiendo, Saaret y también Claudia Romero de Acapulco. Besos para ustedes hermosas y gracias por estarme dejando sus comentarios también y sus sugerencias y pues este pedido con todo gusto chicas porque ya me hacía falta reorganizar mi maquillaje que ya lo tenía hecho, pues ya saben uno saca y saca cosas y luego tiene uno que estar organizando siempre el maquillaje y bueno aquí ya les traigo el videíto, espero que les sea de utilidad y las dejo con el video. Bueno para empezar encima de mi peinador tengo este organizador de maquillaje y pues aquí lo que tengo nada más son estos labiales, delineadores de labios y de ojos, este es mi serum y este es mi lápiz de cejas, mi máscara de pestañas, este es un labial y es todo. Aquí tengo otro labial, este es mi contorno de ojos para el día con protector solar y para la noche, este es un perfilador y lo que tengo aquí es una paleta de correctores de tres tonos y este es un eyeliner, el que uso más frecuente que es el deluxe de abón y básicamente lo que tengo encima, aquí únicamente mi espejo donde me maquillo, mis cremas faciales, esta es de día y esta es la de noche de Jalea Real y bueno estos son los perfumes que uso más a menudo, son mis favoritos y bueno como ya saben aquí tengo mis brochas y aquí este, me sirve de decoración y las protege verdad ya, ya saben este, conocen ya este, bueno pues ya conocen ese estuche de brochas. Todo mi demás maquillaje chicas, este, no me gusta tenerlo ahí encima, lo tengo yo en este cajón, en el primer cajón. Así es como se ve, está todo batido, bueno siempre lo, este, siempre lo ordeno chicas pero así lo dejé a propósito, no si este, siempre cada cosa que agarro la pongo en su lugar, pero la he estado dejando así para mostrarles como lo voy a organizar todo, voy a sacarlo, estas son mis paletas, mis sombras, y miren lo demás lo tengo así en estuches, listo es fácil sacarlo, y pues me va a servir de limpiar, ahora miren este, ven aquí tengo todo, así lo ordeno en estos organizadores acrílicos para nada más así, sacarlos y ya limpiar todo, aquí lo voy a poner, estos, estos son puras paletas, estos son puros labiales, una libreta que se coló, y aquí en este pongo cositas que casi no uso, que le pongo hasta el fondo, pero ven ya está todo desordenado, ahorita voy a aprovechar para limpiar y ordenar todo, todo, aquí en este, este tengo puras pestañas postizas, en este, en esta cajita, aquí tengo algunas cosas, como estas son los primers, este primer de cara facial, este de ojos, y mi base, la de Mary Kay que más uso, las esponjas, estos son cuatro labiales que estoy usando de momento, estos son correctores, los cinco son correctores, este es otro corrector, aquí lo puse, y de este lado puse los polvos, estos tres son polvos compactos, este es polvo con corrector, y este es un polvo suelto, de Mary Kay, polvo suelto, este también, para sellar, acá tengo estas sombras, que esta paleta pues es muy muy básica, estos labiales, este es un corrector, y de este lado puse todos los rubores, no tengo muchos, pero tengo estos dos de Bisú, este de Abón, este es de Jafra, y este es de Italia Deluxe, que es un cuarteto, y acá cosas que no uso mucho, como estos lip gloss, y esta BB Cream que me salió mala, o sea, no me gustó, el color tren, esta es otra BB Cream que sí sale buena, y es otra base pues que no uso mucho, de color tren, pero sí está más o menos aceptable, entonces, atrás puse lo que no uso muy seguido, pero acá enfrente lo básico, ¿no? que son las bases y los correctores, así como está este organizador, con estas divisiones pues ya lo voy a guardar, son cosas que no se usan muy seguido, estos son mis pigmentos y mis glitters, los glitters también los voy a poner acá al fondo, voy a poner este aquí, que son los pigmentos, este de labiales que sí lo uso a diario, lo voy a poner acá enfrente, estos son lápices o son delineadores de lápiz, estos son máscaras de pestaña, lo voy a poner aquí, estas son paletas de sombras, y yo creo que esta la voy a poner acá, o no, aquí siento como que queda pegado, bueno, la voy a poner aquí, hacia el fondo, estos son delineadores líquidos, son de varios colores, voy a poner acá, y en este puse todo lo que es para desmaquillarme, ya puse aquí mis toallitas, desmaquillantes, desmaquillante, mi tónico, desmaquillante bifásico para ojos, ya se me está acabando, y algodones, estos para desmaquillarme, así nada más lo saco del cajón y ya me desmaquillo, que estas paletas pues están más grandes, entonces este, pues aquí como trae, miren, trae rubores, sombras, brillos, y esta otra paleta que no la he estrenado, me van a creer que no la he usado para nada, está nuevecita, pero me encanta, así es que ya la voy a usar, este, miren, todavía trae aquí el plástico, ya le voy a hacer un maquillaje con esta paleta, porque está súper linda, además aquí trae para las cejas, y trae delineadores en gel, en café y en negro, y está súper padre, acá está el iluminador, el rubor y la, y para el contorno, y está muy bonita, ya la voy a abrir este año, porque nada más la tengo ahí, ya no voy a comprar más paletas, y aquí tengo estas dos paletas más, estas son más grandes, no caben así paraditas en el cajón, así es que las voy a poner medias inclinadas, así es como me quedó ordenado el maquillaje, amigas, espero que les haya sido útil el video, para darle algunas ideas, todos estos contenedores, de acrílico, son de Ferrero Rocher, de los chocolates, que yo los reciclo, y pues así se me hace más fácil, y sin gastar, así lo voy a acomodar, sí, sí me gustó como quedó amigas, ya tengo todo más en orden como antes, y bueno amigos, es así como quedó ya, reorganizado mi maquillaje, que ya me hacía falta hacer esta reorganización, les agradezco muchísimo, muchísimo por suscribirse, por seguirme en cada video, por acompañarme, y por todos sus lindos comentarios, también por seguirme en mis redes sociales, y bueno, pues todas las sugerencias, que me están anotando yo con gusto, las programo, y las estoy agendando, para irse las grabando poco a poco, muchas gracias por la paciencia, y por todo, el apoyo, y bueno, yo les espero en un nuevo video, les mando muchísimos besos, y muchas bendiciones, les quiero mucho, y muchas gracias, y muchas gracias,